Esto es El Salvador Fan Club transmitiendo para el mundo Hola hola amigos de El Salvador Fan Club, yo soy Brian Antonio y hoy traemos una nueva sección la cual se llama el 11 de la jornada En el 11 de la jornada englobaremos a los 11 mejores jugadores de la liga mayor de fútbol en cada fecha correspondiente Más un entrenador, es decir, habremos visto los partidos y vamos a dar nuestra opinión de quienes fueron los mejores en cada posición También podemos agregar a ciertas menciones especiales y demás También ustedes nos pueden mandar vía comentarios en el canal de YouTube quienes son sus 11, quienes fueron los jugadores más sobresalientes y su opinión Así que sin más, comenzamos Bueno, hay que hacer un par de aclaraciones Hay jugadores que se van a quedar por fuera del 11 de la jornada, pero ustedes los pueden agregar en los comentarios como menciones honoríficas o especiales Y hay otros que tal vez no sean tan vistosos a su juego, pero habrán distinciones que los hagan que entren al 11 Así que para empezar vamos con la primera posición, que es el portero Hay que ponemos un poquito en contexto, la formación va a ser un 4-3-3 Entonces, el primero en la lista es el portero, William Torres, arquero del 11 deportivo William Torres acaba de llegar al equipo fronterizo y firmó una buena jornada ante Águila Es cierto, le caen los dos goles del empate de Águila, pero es un arquero que tapa dos o tres situaciones claves Cuando Águila se veía mejor, el segundo tiempo fue todo por el equipo emplumado Y el 11 deportivo era poco o nada de lo que había visto el mismo equipo en el primer tiempo Torres mantiene el arco, es cierto, le caen los dos goles Pero la seguridad que manejó fue bastante buena, a pesar de su poca estatura Porque es un arquero de 1'70, no es un arquero muy alto Y la primera nominación al 11 de la jornada en la portería es William Torres Ahora, vamos con la línea de centrales, la línea defensiva Y como primer central tenemos a Andrés Felipe Quejada Central del Atlético Marte, el cual también acaba de llegar a la institución bombardera Y así mismo, él firmó un partido espectacular ante Metapan Lo que intentó hacer el cuadro dirigido por Juan Cortés Fue cortado por Andrés Quejada y por su partner en la central Que ya vamos a hablar de él Pero Quejada fue fundamental para que Marte mantuviera ese 0-0 Pero Metapan intentó 1-1, retransiciones rápidas Pero Quejada estaba siempre listo al corte No se le vio lento, sorprendió un poco su salida de Águila Y Águila lo extrañó un montón En esta primera jornada se notó bastante Y es un central que si se sabe acoplar a Marte Le va a dar mucha solidez a un equipo que va a tener problemas con el deseo Entonces, su pareja en el centro de la saga, Henry Reyes Quien es lateral o mediocampista por izquierda Pero en esta ocasión lo decidimos meter ahí Ya que estuvo atento en los cortes No subió mucho el ataque Y por ciertas zonas del partido Contra Metapan Él se ubicó casi que como central Y fue un buen complemento para Quejada Si esta línea de centrales Y la defensiva de Marte Mantiene ese nivel Yo creo que puede por lo menos no quedar tan comprometido Con el descenso Y el tercer jugador en esa línea de cuatro defensas Es Miguel Lemus Miguel Lemus que juega como interior en Chalatenango También lo hace como lateral izquierdo Es un jugador que tiene ida y vuelta Bastante Bastante Bien colocado En el campo No es un jugador que pierda la marca Ataca Hace un golazo Un tiro espectacular Claro, buen partido Platense-Chalatenango Que terminó 2-2 Donde no se debió de jugar Por cierto La cancha era un patatal Pero el árbitro así lo llevó Y Se puso en riesgo la salud de los futbolistas Pero yo creo que Creo que Platense y Chalatenango Lo hicieron lo mejor que pudieron Y el partido fue bastante bueno Así que Miguel Lemus es nuestro lateral por izquierda Ahora El cuarto defensa Y el lateral derecho Por ende Es Marlon Trejo Jugador de Águila Que Si bien es cierto Tuvo sus descalabros defensivos En la primera parte Supo Corregir Supo Mandarse al ataque En la segunda mitad Donde Águila Mejoró un montón El Trejo Hace Hace unas buenas Incorporaciones Por la banda derecha Y fue de lo mejorcito Que tuvo un plantel Ahí Lucho Que Domitzi Tuvo que hacer cambios Va a tener que trabajar Para la jornada número 2 Así que Por lo menos Una pieza Ya tiene que es Marlon Trejo La siguiente línea Es la de los mediocampistas Aquí hemos seleccionado A tres mediocampistas Y Vamos a Vamos a Nominar a tres Primero A Guillermo Estradela Jugador de FAS Que en el partido Contra Santa Tecla Firma un buen partido Una buena actuación Hace un buen gol Hace un buen gol Trata de ser La salida Trata de ser la salida Un poco el pase Para el equipo Del Zarco Rodríguez Estradela Es un jugador Que por lo regular Cumple Pero hay momentos O hay Jornadas En las que En las que Termina siendo fundamental Como lo fue En esta victoria De tres por uno De FAS Sobre Santa Tecla Su acompañante En la En el centro del campo Como pivote Es el mediocampista De Alianza Narciso Orellana Orellana es un jugador Que nunca Nunca deja A gamba a nadie O sea Nunca deja A pie a nadie Primer pase Contra Limeño Lo poco que estuvo Limeño Lo logró cortar Fue un jugador Incisivo En En Buscar el balón Hacia adelante No se vio Flojo En ningún momento Como si lo hizo Marvin Monterrosa Que para mi No No fue su partido Orellana Trató de ser Esa bujía Y esa rueda De auxilio Que siempre es Así que Estos son Los dos pivotes Y Para Seguir Con esta Línea De mediocampistas Vamos con Mediapunta Que aquí Hemos hecho Un poquito De trampa Porque Mercado Es extremo No es Mediapunta Pero no A los tres De arriba A los tres Delanteros No podíamos Sacarlos Del once Inicial Así que Tendríamos que Meter con Calzadora Mercado Que fue Que fue Bastante Decisivo En esa En esa Victoria 4x1 De alianza Sobre Limeño El Los pases Que da El Desborde Las Esas dos Asistencias Vienen Porque Mercado Desequilibró El Partido Mercado Mostró Las condiciones Mostró Las condiciones Que Que Mostró Al principio Del torneo Pasado Es un jugador Que si consigue Regularidad Va a estar Siempre O va a ser Una fija Del once De la jornada Y Ahora Llegamos A la Línea De los Tres Delanteros Los Tres Delanteros La verdad Es que Los Tres Tuvieron Una Participación Excepcional Dos Con Doblete Y Uno Con Un Hack Trick Y Han sido De las Mejores Sorpresas Del Torneo Pero Para Empezar Vamos A ver El Partido De Para Empezar Vamos Con Juan Camilo Delgado Usme Delantero Del Platense Que Marcó Doblete Ante Chalatenango Un Jugador Que A mi Me Sorprendió El Tiempo Que Lo Vi En Segunda División No Me Había Dejado Convencido Pero Hoy En Este Partido En Primera Es Una Ficha Bastante Importante Para El Platense Es Los Dos Goles Fueron De Killer De Nueve Este Jugador Puede Dar Mucho Que Hablar Para El Equipo Virolem Al Lado Derecho De La Línea De Delanteros Esta Edgar Medrano Hallarse Medrano Jugador Del Once Deportivo Fue Un Jugador Vital En La Temporada Anterior Del Once Deportivo Hoy Prolonga Su Buen Rendimiento El Primer Gol Recibe Un Pase Recibe Un Pase Filtrado Se Quita El Arquero Adiós Benji Medrano Medrano Jugó Bien Hizo Dos Golazos Un Jugador Que Muchos Se Sorprenden O Por lo Menos Los Que No Habían Visto El Once Deportivo En La Temporada Anterior Se Sorprenden De Por Que El Nivel De Este Jugador Pero Déjenme Decirles Que Medrano Es Crack Es Crack Y Es Otro Que Junto Con Mercado Va A Estar Muchas Veces En El Once De La Jornada Porque Es Bastante Regular Anotó Doblete Ante Ante El Equipo Aguilucho Nada Fácil Marcarle Dos Goles A Benji Villalobos Y Medrano Lo Y Cerramos Con Nuestro Delantero Centro Que Es El Colombiano Dubier Reazgos Yo En El Video De La Previa Dije Que Reazgos No Me Parecía Un Fichaje Estrella O Por Lo Menos Algo Infladito Estaba Pero La Verdad Que Me Cayó La Boca Los Tres Goles No Son Para Nada Estéticos Pero Es Lo Que Hace Un 9 De Aria Empujarla Empujarla Y Hacer Goles Hizo Su Hactrick Fue Bastante Movilizo Junto Con Arboleda Y Mercado Mucha De La Marca Iba Con Fito Por Cierto Fito Se Retrasaba Para Hacer Una Especie De Media Punta Y La Marca De 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 Los Centrales Del Limeño Iban Hacia Fito Y Dejaban Solo A Duvier Reazgos La Verdad Es Que Se Va Cansar De Hacer Goles En Nuestra Liga Ya Sea Por El Nivel O Por La Capacidad Que Tenga Reazgos Va A Ser Uno De Los Que Va Estar En La Pelea De El Mejor Goleador Del Torneo Y En El Once De La En Su Totalidad El Video Traemos Un Bonus Track Que Este Es Como El Entrenador De La Jornada En El Entrenador De La Jornada Se Lo Vamos A Dar A El Técnico De Chalatenango Ricardo Montoya El Costarricense A Pesar De Que Su Equipo No Podía Jugar En Esas Condiciones Supo Mantener Las Piezas El Estilo De Juego Del Chalatenango En Una Cancha En Buen Estado Va A Ser Bonito De Ver Va A Ser Bonito De Ver De Los Cambios Me Gustaron Es Cierto Que Es Cierto Que Que Platense Se Le Empata Pero Chalatenango Tiene Un Buen Estilo De Juego Así Que Hasta Acá Llegamos Con El Once De La Jornada Nos Vemos En El Próximo Video Que Será La Previa De La Jornada Jornada Jornada